Música Vígame a tu paraíso, sin vuelta atrás Enciérrame a tus sentimientos, que más me da Vígame a tu paraíso, sin vuelta atrás Enciérrame a tus sentimientos, que más me da En ti caigo tu pieza y no encuentro una buena razón Si en tus brazos me quedo, me largo con mi corazón Yeah Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video